Este es uno de los mejores trekking que podes hacer en la provincia de Córdoba Bienvenidos a Los Gigantes Bueno, para hacer este trekking que es el que te lleva al Cerro Mogotes Tenés que salir desde Tanti Son aproximadamente 50 minutos por un camino de ripio Vas a llegar a la entrada de lo que es toda esta zona donde hay un puesto de control Y allí haces 5 kilómetros más hasta lo que se llama Casas Nuevas Que es un parador Ahí vas a dejar el auto y arranca este trekking que estamos haciendo Es muy sencillo porque está muy bien marcado con todas las apachetas de un lado y del otro en el camino Así que no te podés perder El día de hoy está bastante frío así que venite abrigadito Aprovecho que está parando un poquito el viento para contarles que Los Gigantes Pertenece a lo que se llama Sierras Grandes Y se tarda, no sé si les dije, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta Para llegar a lo que es el Cerro Mogote Ahí es el final de este trekking Así que bueno, ya vamos a una hora de caminata La verdad que el paisaje va cambiando y está muy lindo Llegamos al primer momento donde se duda Se sigue para allá o para allá Porque allá el camino está más fácil Pero esta flecha te tica para allá Así que vamos a hacer un caso de la flechita que para algo está puesta ¿Qué es la mano? Una hora y media de camino Ahora llega una parte donde hay que subir Siempre recuerden seguir las apachetas o las rocas así como estas Que están una arriba de la otra Se puede hacer sin guía siempre y cuando prestando atención Bueno, vamos a ver, queda la mitad del camino A ver cómo llegamos hasta Cerro Mogote A lo largo del recorrido también vas a encontrar carteles como estos Donde te dan información de todo lo que es los gigantes Acá hay información por ejemplo del cóndor Información en general de lo que es este lugar Si quieres hacer un dudé que por la provincia de Córdoba Muchísimo más exigente que este Tenés el del Champaquí Que te lo dejo acá arriba Es tres días de caminata full Y muy cansador Pero que vale la pena muchísimo Los paisajes tienen algo de parecido Porque estamos muy cerca del Champaquí en esta zona Bueno Hay que pasar por acá Están las piedritas a propósito ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos Hemos llegado a la base del Cerro Mogote Han sido tres horas El camino no es súper exigente Pero se hace largo porque es generalmente en subida Lo demás, la vista está espectacular Ahora vamos a comer un ratito y después vamos a ver si subimos hasta hasta allá arriba que está la famosa sillita luego de unos sanguichitos voy a subir allá arriba para terminar lo que es el ascenso y tengo que decir tengo que decir que mis amigos no quieren venir conmigo así que lo voy a hacer solo bueno emprendemos el regreso dos horitas y media le calculamos que vamos a estar bajando nuevamente hacia el parador espero que hayan disfrutado de trekking no olviden suscribirse al canal por favor se los pido así me ayudan a seguir generando contenido lo mismo seguirme en instagram que y subo el día a día de mis viajes y nos vemos abajo y un saludo y bueno ya falta media hora tableros miren lo que es el color de la piedra todo rosa el toque que le da el atardecer al paisaje realmente está buenísimo ahora que me gustó mucho el trekking según la página web de turismo de córdoba es de nivel moderado así que tenganlo en cuenta no es para todos pero es uno de los pocos que se puede hacer esta zona sin guía después hay un montón más que tienen que contratar un guía para poder realizarlos así que bueno ya estamos llegando al inicio espero que lo hayan disfrutado y nos vemos como siempre en el próximo video y 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